y sean todos bienvenidas al regreso de chungho si he vuelto he vuelto he vuelto después de un largo tiempo sin subir vídeos al canal esto es todo porque el partner que yo tenía de youtube que era agua son tv no quería soltarme simplemente yo declinaba su partner le mandaba la solicitud de que dejaran de ser mis partners y no lo aceptaban no lo aceptaban igual me aburrí seguir haciendo vídeos da igual ya quería cambiarme de panel ahora que pagará mejor pero pues lo he visto esto dijo de la gran dísima remil no me dejarán así que bueno les traigo más vídeos y seguiremos con lo nuestro aquí en el canal aportando mucho que con las betacase juegos para todos ustedes así que vamos a lo nuestro en esta ocasión lo primero que tiene que ser obviamente es darle like a mi página de chungho ya aquí como pueden ver ver aquí el dedito arriba dedito arriba y luego añaden a la lista de intereses para que no se pierdan ninguna notificación de los vídeos que voy a ir subiendo semana por semana una vez a la semana voy a subir un videito y si hay algo muy importante como algún juego gratis así que sea revelación también lo vamos a subir dentro de la semana hacer un vídeo flash para que todos estén atentos y se suscriban al canal obviamente de hecho en esta ocasión les traemos game itens.com más de alguno de conocer esta página que es una página bastante antigua esta página como ustedes pueden ver relaciona todo con lo que son betacase a veces también salen juegos de steam que están en beta rpg shooters todo clase de género de juegos de que ustedes entran a www.gamesitens.com como está aquí se muestra ahí en la barrita y pueden ir viendo qué juegos quieren jugar aquí a veces regalan pack para los que están iniciando en los juegos regalan betacase obviamente de juegos ustedes pueden ver tenemos acceso a diesel divino soul zombie monster robot de que está gratis aquí también al parecer están regalando claro están regalando una arma de mano que es una pistola sentinel héroes bueno hay varios juegos obviamente que estos juegos para poder obtenerlos no es tan difícil es bastante fácil vamos a hacer una prueba acá con my bird entramos ahí pinchamos el link y vamos acá a dice que danse de 1518 que es para que puedan canjear entonces que lo que se hace se introduce el cachar 166 que es el caché que está ahí algún correo electrónico y voy a poner cualquier correo electrónico que yo creo que ahí está la que hay ahora mucha gente acá es que no me funciona en esto en función de emisiones claro porque la están activando en steam no no todos los juegos donde tiene entiendan eso por favor no todo es para steam no sea rata acá hice los pasos si bien es cierto estar en inglés aquí todo esto son los pasos para este punto de 2 de 3 3 4 7 step 1 bueno la cosa es que dice completa el captcha y añade tu dirección de correo y dale a que el que donde dice el botón y el que bueno ahí aparece la que dice registra te en my bird y ahí aparece un link que te pueden pinchar y va a venir una nueva página y lo guídate cuando tengas el leve 5 tú puedes clic en el botón de eventos bueno hot event debe ser algún botón que está dentro del juego y luego entra en el código o sea que ingresa el código y le dan a confirmar para que puedan tener su gif pack acá de my bird entonces acá en my bird ustedes se registran blablabla llegan al level 5 y introduce la que ya todas las instrucciones están en inglés lo que contiene el gif cap también está acá todo explicado y todo detallado así que por favor no pregunte estupideces porque aquí está mostrando todo 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 si bien está en inglés como les dije anteriormente usted puede meterse con google chrome y con google chrome aquí hay una un plugin que está como añadido al navegador y dice traducir esta página entonces ustedes pinchan en traducir y si bien es cierto se junta todo porque esto no nos escribí bien así separadamente pero dice están en español o sea paso 2 completar la captcha continuación ya de su correo electrónico bueno ahí ya van a entender un poco mejor si no entiende nada de inglés y van a poder entender lo que tiene ahí están todo lo que contiene el pack si es que te le interesa el juego y así sucesivamente con todos los juegos que están dentro de games items todo es igual todo usted ingresa al captcha e ingresa a su correo ahora que hay un nuevo MOBA que es chaos héroes online que es de área games también puede tener su close beta para que lo pruebe para que juegue para ver si le interesa ingresa en el captcha el correo electrónico y acá abajo los pasos así que con esto pueden obtener muchas betacase muchos juegos estén atentos revisenla por lo menos una o dos veces a la semana para ver si es que sale algún jueguito interesante que a ustedes les guste también hay juegos para android y os pero a sus móviles o tablets así que si algún jueguito le interesa aquí lo puede encontrar y generalmente esta página está bien actualizada con las bett que es lo último que va saliendo en juegos por lo general son juegos independientes juegos de steam me salen muy rara vez pero si es que sale alguno ya estará informado por el que estás hablando eso sería todo yo me despido para una nueva próxima edición vamos a estar trayendo muchas cosas nuevas porque últimamente han salido varios juegos gratis para steam para abrir para todas las plataformas y un play de sura etcétera etcétera acá lo puede encontrar todo con el tío yo me despido chau chau chau